qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de el municipal versus el equipo de el celajú en un partido muy importante que tendrán los equipos de la liga de guatemala en esta ocasión le tocará enfrentarse a estos dos equipos como todos saben cualquier cosa puede pasar en este gran partido que tendrán estos dos equipos bueno ojalá que gane el mejor en la cancha en este gran partido que tendrán estos dos equipos bueno por parte del equipo de el celajú sabemos que está haciendo las cosas muy bien en casa vamos a ver si para este partido se le dan las cosas o el equipo de el municipal logra una importante victoria de visitante bueno ojalá que gane el mejor en este gran partido que tendrán estos dos equipos siendo un partido que ambos equipos necesitan ganar vamos a ver si el equipo de el celajú o el equipo de el municipal logra la victoria bueno ojalá que gane el mejor en la cancha bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver claro es por y tele 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscríbanse a este gran mitad de una y hasta un próximo vídeo